Por lo general, creo que trabajamos el glúteo bastante mal y recurrimos a ejercicios poco efectivos o directamente no empleamos la carga necesaria. Pero si hablamos del glúteo medio, este músculo aún es más olvidado. Nuestros glúteos están divididos en tres, el glúteo mayor, medio y bajo. El medio es el encargado de los movimientos de abducción de cadera o lo que es lo mismo, movimientos en los que una pierna se aleja del centro de nuestro cuerpo hacia el exterior. Este músculo es el responsable, entre otras cosas, de mantener la estabilidad y posición de la cadera y si no lo trabajamos correctamente o su desarrollo es inferior al resto puede provocar lesiones. Si al hip thrust de siempre le añadimos una goma elástica por encima de nuestras rodillas, estaremos trabajando así el glúteo medio. La goma hace que nuestras piernas vayan hacia adentro y nosotros usando el glúteo medio debemos de empujar en contra de la banda. Para hacer este ejercicio recuerda, coloca la banda por encima de las rodillas, apoya la parte alta de tu espalda en un banco alto usando una goma para amortiguar. En esta posición con el glúteo apoyado en el suelo debes elevarlo formando con tus piernas un ángulo de 90 grados y notando la contracción del glúteo en cada repetición. En este ejercicio nos vamos a enfocar directamente en el glúteo medio, trabajando la deducción de cadera y usando una polea inferior como lastre. Para hacer este ejercicio simplemente nos colocamos de lado a un lado de la polea, luego controlando el movimiento en todo momento y manteniendo la pierna recta realizamos la abeducción de forma controlada manteniendo un poco el movimiento en la parte final. Es importante sujetarnos con las manos para evitar que el empuje de la polea varíe la posición del torso y además mantener la espalda recta y controlada en todo momento. En este ejercicio tampoco nos beneficia hacer tirones explosivos, sino que es mejor controlar el movimiento y realizarlo lentamente. Este es otro ejercicio, en este caso en máquina, en el que trabajamos directamente la abeducción de cadera y por tanto el glúteo medio y en este caso también el glúteo mayor. Al realizarse en la máquina de abeductores no tiene ninguna complejidad a la hora de ejecutarse, pero sí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Hay personas que movilizan el torso durante cada repetición y es importante que éste no participe en el movimiento. Simplemente siéntate de forma relajada y mantén el torso apoyado en el respaldo cómodamente. Por otro lado, evita movimientos bruscos e innecesarios. Con este ejercicio trabajamos el glúteo medio y además fortalecer las rodillas. Para ello, colocamos una goma elástica rodeando nuestras piernas a la altura de los tobillos y con las piernas semiflexionadas damos pasos laterales. Cuanto mayor sea la amplitud del paso y más bajemos el cuerpo para darlo, mayor será la implicación de nuestros glúteos. Así que empieza poco a poco y ve incrementando la distancia de los pasos. Evita durante los pasos flexionar las rodillas hacia adentro o inclinar la cadera. Si pones los brazos en jarra, en la cadera se te hará más fácil mantener el equilibrio y hacer así el movimiento correctamente. Este ejercicio es muy complejo y requiere de mucho equilibrio y fuerza, pero es una forma efectiva de trabajar los cuádriceps y el glúteo al completo y entre ellos el glúteo medio. En este caso, al hacer las sentadillas a una pierna, requerimos de la abducción de la cadera para mantener el equilibrio del movimiento y por eso se trabaja más el glúteo medio que en una sentadilla normal. Comenzamos a descender en este movimiento llevando una pierna hacia adelante y nuestra cadera hacia atrás, mientras que el pie de apoyo se flexiona. Hay que mantener la espalda erguida y el talón debe permanecer apoyado en el suelo en todo momento.